Bien, a esta hora nos vamos a la Casa Amarilla en Caracas, donde se ha realizado un encuentro con el cuerpo diplomático. En el lugar, nuestra compañera Maiser Patricia Bolívar. ...Amarilla, donde en este momento la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, lidera un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país. Escuchemos. Muy buenos días para todos los embajadores, embajadoras, encargados de negocios, acreditados en la República Bolivariana de Venezuela. Saludo al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, vicecancilleres, viceministros, representantes de organismos internacionales. Un saludo muy especial también para los representantes de los medios de comunicación nacionales e internacionales que nos acompañan el día de hoy en este encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Para atender situaciones que están en el tapete comunicacional de la mediática mundial. ...de la mediática mundial. ...sobre lo que ha sido el proceso electoral que se llevó a cabo el 28 de julio del presente año. No ha ocurrido todavía ni una semana. ...pero hay mucho que contar, pero sobre todo muchas cosas que aclarar. Nosotros vemos el evento electoral. Nuestro candidato, presidente reelecto, el presidente Nicolás Maduro, participó en una campaña electoral cargada de mucha alegría, de mucho encuentro con el pueblo venezolano, aún en condiciones bajo sanciones ilícitas contra el país, una agresión económica que nunca había conocido nuestra República y que ha tenido impacto en todos los sectores económicos, sociales de Venezuela. Un bloqueo ilegítimo y criminal de quienes pretenden chantajear e imponer su visión del mundo en nuestra jurisdicción, en nuestro territorio, pretendiendo desconocer la soberanía del país, pretendiendo desconocer la autodeterminación de Venezuela y no podía quedar fuera de este formato de agresión el proceso electoral. En ese proceso electoral participaron 10 candidatos, uno de ellos representantes de la extrema derecha y por eso queríamos, en parte, hacer un recuento de algo, señales que iban mostrando la situación que generaron de violencia y de desconocimiento de los poderes públicos en Venezuela. En fecha 20 de junio, fueron todos los candidatos participantes a la elección, se presentaron ante el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral. Para firmar un acuerdo, que tuvo y tiene como nombre, Acuerdo de Reconocimiento de Resultados de la Elección Presidencial del 28 de Julio de 2024. Reconocimiento de Resultados de la Elección Presidencial del 28 de Julio de 2024. Allí se presentaron los candidatos, Luis Eduardo Martínez, Daniel Semayos, Antonio Ecarri, Benjamín Rauceo, Edmundo González, fue convocado, no asistió. José Brito Rodríguez, Claudio Fermín, Javier Bertucci, Enrique Márquez, tampoco asistió. Y el presidente Nicolás Maduro Moros. Bueno, fueron a comprometerse, como corresponde a un demócrata, comprometerse al reconocimiento de unos resultados electorales. Si estás participando en una contienda electoral, es lo lógico que suscribas un acuerdo frente al órgano competente, que en el caso de Venezuela, es uno de los poderes, de los cinco poderes contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, ante el poder electoral. El representante del extremismo de la derecha, de la ultraderecha, Edmundo González, no fue, no firmó, 20 de junio. Luego, el 18 de julio, casi un mes más tarde, el comando de campaña del representante del extremismo, 18 de julio, a las 10 y 21 de la mañana, afirmó que no reconocerían los resultados del CNE, sino sus propias actas. Esta declaración es fundamental para entender un poco lo que está ocurriendo en este momento. Ya desde entonces, tenían previsto no reconocer los resultados, ni el boletín de resultados que corresponde dar al poder electoral, sino que serían sus propias actas. Lo cual, en el derecho venezolano, nunca, nunca, nunca en la vida, han sido fuente de totalización y de proclamación para otorgar un cargo de elección popular, y muchísimo menos a la presidencia de la República. Pero ellos lo dijeron, 18 de julio, 10 días antes del evento electoral, no reconoceremos resultados del CNE, sino sus propias actas. Las actas tienen otro sentido y otro valor en el proceso electoral. Pero ya aquí comienzan con la historia, ya que estaban forjando, el fraude que se estaba forjando con el tema de las actas. Luego, el 27 de julio, aparece el representante del extremismo registrando un dominio en la página web donde estarían los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. 27 de julio, registrado en una empresa ubicada en el Reino Unido, un dominio, donde ellos iban a publicar las actas. Ya cada paso va demostrando que nunca tuvieron el sentido, ni el respeto, ni el acato por el poder electoral. Entonces, el 27 de julio, ellos registran una página web registrada en una empresa, mediante una empresa ubicada en el Reino Unido, y allí iban a publicar sus resultados. No los resultados del Consejo Nacional Electoral, sino sus propios resultados, arrogándose facultades que no les corresponden ni por la Constitución, ni por las leyes electorales de la República, sino sus propios resultados. Por eso el presidente Nicolás Maduro ha dicho que esta es la versión Juan Guaidó 2.0, pero desde el exterior le dijeron, mira, hagan las cosas un poquito mejor. Pero no las hicieron muy bien. Las órdenes que recibieron desde Washington, que fue donde se planificó el fraude vulgar y masivo por el extremismo de Venezuela, allá se planificó, desde allá dieron las órdenes, nuevamente sus ejecutores, sus lacayos, lo volvieron a hacer muy, muy, pero muy mal. Y eso lo vamos a ver, vamos a repetir un poco, hacer un resumen de lo que fue las actas. Pero antes, yo quería referirme a unas declaraciones del señor Edmundo González Urrutia, el día de la elección. Bueno, voy a citar, abro comillas, vamos a esperar los resultados. Sin embargo, también tenemos nuestros propios métodos y mecanismos para conocer el avance del proceso electoral. Vamos a esperar si ellos los difunden. Si no, tendremos la oportunidad de hacerlo. ¿Y por qué no habría de difundir el poder electoral los resultados? Si no fuese por el ataque cibernético masivo que dieron al proceso de transmisión. En un ataque cibernético sin precedentes en Venezuela. 30 millones de ataques por minuto, 500 mil ataques por segundo. Y además, ya hay quienes se arrogan la autoría. Al frente, Elon Musk. Se arroga todos los ataques a los poderes públicos en Venezuela, a la banca privada, a los comercios. Todo el mundo atacado, amenazando autoridades, amenazando líderes populares de muerte. Y ellos con su cara tan lavada, lo asumen. Dicen, hemos atacado a Venezuela. El Saima está atacado. El Ministerio X está atacado. Porque ese era el plan, como bien ha sido denunciado por el presidente Nicolás Maduro. Detener el proceso de transmisión que no hubiese resultado, ellos publicaron resultados fraudulentos y la violencia en la calle para el golpe de Estado. Eso fue lo que hemos estado enfrentando. Los venezolanos, las venezolanas. El gobierno responsable. Afortunadamente, el Consejo Nacional Electoral pudo completar su proceso de totalización, transmitir y tener su boletín de totalización y de proclamación. A pesar de que aún está bajo ataque, porque los nodos de transmisión de Chacao, de Chacaíto y el Atillo, están bajo ataque. Y si no, busquen a los responsables que todos los días, bueno, se ufanan de decir que están atacando a Venezuela. Aquí está la elección, el día de la elección. ¿Cómo se ve desde el ciberespacio? Miren los ataques contra Venezuela. Sin precedentes. Aquí está el gráfico, cómo se dio 30 millones de ataques por minutos. Sin precedentes. Pero el señor Elon Musk, no contento con lo que el golpe que quiso dirigir en Venezuela, que fracasó, ahora dice que va a propiciar la guerra civil en el Reino Unido. Favoreciendo los mensajes del extremismo y de la ultraderecha en el Reino Unido contra migrantes que se encuentran en ese territorio. Es la dictadura de las redes sociales que pretende sustituir la voluntad popular de los gobiernos electos por sus ciudadanos. La única dictadura acá es la de las redes sociales, la dictadura de los algoritmos, la dictadura de las grandes concentraciones de capital de las empresas de tecnología que se ponen al frente a promover insurgencias, a promover golpes de Estado, ataques fascistas. Los países que somos respetuosos de la legalidad internacional tendríamos que abrir un proceso de reflexión profunda de las graves amenazas que vive la humanidad. No solamente tenemos la emergencia climática, sino que también tenemos las graves amenazas de estos emporios tecnológicos que constituyen un verdadero imperialismo tecnológico para causar violencia masiva. Ayer veíamos como Israel utilizaba la red WhatsApp para matar en masa grupos, integrantes de grupos de palestinos en Gaza. Se han convertido en un verdadero instrumento de guerra contra los pueblos. Primero ocupando el espacio de la mente, de la conciencia, alterando los procesos cognitivos y alterando también los procesos de los sentimientos, generando masivamente angustia, terror, promoviendo muerte, violencia. Eso fue reconocido por los representantes de estas redes ante el Congreso de los Estados Unidos. que los algoritmos favorecían frente al amor la muerte, frente al amor el odio, frente al amor la violencia, que es lo que favorece y predomina. Anuncio algo para la reflexión, para la Iglesia Católica y para todas las iglesias del mundo. Es una reflexión mundial, porque no solamente se lo quisieron aplicar de una manera muy violenta a Venezuela en estos días donde se buscó dar un golpe a los poderes públicos de Venezuela. Pero bueno, yo retomo mi hilo del proceso electoral. Como ya el 20 de junio el candidato del extremismo de la ultraderecha venezolana decía que no iba a reconocer los resultados, sencillamente no asistió. Luego abrieron su página web, donde tenían, como él dijo, publicarían sus propios resultados. El mismo 29 de julio el candidato de la ultraderecha, que causó violencia y es responsable de los fallecidos, de la violencia a la cual él llamó y su cómplice llamó a la violencia. Ahí ya también él promueve, en esa página web encontrarán las actas con los resultados. Dicen ellos, sus actas, ¿no? Sus actas. Por cierto, que en el mapa electoral publicado sencillamente mutilan al Esequibo que es de Venezuela porque forma parte de los acuerdos del extremismo para entregar nuestra Guayana Esequiba, lo cual tampoco va a ocurrir. El Esequibo es de Venezuela y es un consenso nacional la defensa de nuestra Guayana Esequiba. Luego, bueno, en esos mapas electorales publicados por el extremismo todos los resultados, como fue mostrado en su momento por el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, son porcentajes planos, 63%. En todos los estados, 63%, 63%, 63%, 63%, 63%. Así está. En todos los estados, resultados planos. Estos son los resultados de ellos. Estos no son los resultados del poder electoral venezolano. ¿Y qué tienen las tan cacareadas actas que ha causado una especie de histeria internacional desde Washington y algunos gobiernos satélites? Hay una histeria internacional sobre las actas. Podrían hasta hacer una serie en Netflix, las actas en Venezuela. Histeria colectiva. Me disculpa el embajador de Francia, pero es que hasta tapó las Olimpíadas. Las actas tapan las Olimpíadas en Francia. Porque hay una histeria con las actas. Entonces publicaron actas en esta cuenta, en esta página, que hoy la mueven a Amazon, el emporio y el imperialismo tecnológico presto para el golpe contra los poderes públicos en Venezuela, donde están las siguientes inconsistencias. Entonces, fallecidos votando. Aparecen fallecidos votando. Personas fallecidas, entre ellos un periodista muy querido por los venezolanos y los venezolanas, que fue asesinado por el extremismo, por la extrema derecha, Ricardo Durán. Lo ponen a votar. Es como una especie de burla también. Pero entre otros, nosotros abrimos en la AVENAP y estamos recibiendo las denuncias, miles de denuncias de situaciones similares, donde dicen, mi papá está muerto y aparece votando en esta página que ellos publicaron. Mi mamá falleció en el 2020 y entonces aparece votando en esta elección. Pero no es en los resultados del poder electoral, no. Es en los resultados, en la página web, que ellos pretenden sustituir por el poder electoral venezolano. Bueno, otra de las anomalías, sin datos del operador de máquinas, que deben estar sus datos allí porque es el que opera la máquina, sin datos de testigos, los testigos de los partidos, sin datos de miembros de mesa, testigos y operador de máquinas, acta de inicio igualito, planos, todo en cero, firmas planas, ustedes van a ver, gusanitos, actas rotas, incompletas e ilegibles. Yo traje apenas un ejemplo porque son muchos, por supuesto. Pero aquí, sin la firma, sin datos del operador de máquinas, ahí está el recuadro, no sé si lo pueden ver, allí. Sin datos. Todas estas también son sin datos. Igualito, sin datos. El resaltador es el recuadro rojo, en rojo. Sin datos de testigos. Interesante porque ahorita que están rindiendo audiencia ante el Tribunal Supremo de Justicia, muchos dicen que no tenían testigos. Y aquí están, sin datos de testigos. Los testigos forman parte del componente de las actas verdaderas, no las fraudulentas, no las forjadas, no las mutiladas. Actas sin datos de miembros de mesa, sin testigo y sin operador de máquina. Acta de inicio en cero. Esto se ha mostrado, pero hay que hacer un esfuerzo por difundirla, porque la censura es tal contra Venezuela, que lo que está en la mediática internacional es las actas, estas actas fraudulentas como válidas en una página web que no es la del poder electoral. Y por eso hemos invitado acá, otra vez, a los medios internacionales a ver si tienen a bien publicar la verdad sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. A ver si tienen a bien, casi que un poema, publicar la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Luego están las firmas planas, nuevamente, otra vez, no es la primera vez. Ya lo quisieron hacer en el referendo ratificatorio del comandante Hugo Chávez en el año 2004, donde hicieron firmas planas. Aquí está. Aquí están las firmas planas. Por favor, la cámara que enfoque. No sé cuál es mi cámara para esta. Esta. Es que no tengo... Esta mano no puedo. ¿Se ve? Ok. Después, voy a ver si... Actas rotas, incompletas e ilegibles. Ahí están las actas mutiladas. ¿Cómo se puede ver el resultado si están cortados? ¿Cómo se ve el resultado? Aquí igual tenemos el caso de un fallecido. Esto nos está llegando por la plataforma Benap, donde empezaron a aparecer los casos. Mi papá aparece en esa página, mi mamá está muerto, está fallecido, mi hermano. No solamente en un caso muy conocido como el del periodista Ricardo Durán, sino ya las personas comienzan a decir, en esa página web, que la viven mudando todos los días, en esa página web, aparecen estas irregularidades, que motivó que el día de ayer, el fiscal general de la república, abriera un expediente sobre esta página que pretende sustituir los mecanismos oficiales de difusión del poder electoral. Ahora bien, ustedes saben que los días lunes, martes, algunos días miércoles, la ultraderecha, el candidato de la ultraderecha, González Urrutia, su cómplice, María Corina Machado, llamaron a la violencia en Venezuela. Una violencia vandálica, una violencia delincuencial. Pagaron a delincuentes, otra vez, como en el año 2014 y en el año 2017, para que salieran a vandalizar escuelas, centros de salud, liceos, quema de transporte público, a lo que ellos llamaron manifestaciones pacíficas. Quemaban carros de personas de la calle, motorizados, con una furibunda desesperación causada por el consumo de estupefacientes y así está determinado en los exámenes de sangre y de orina que fueron realizados a las personas que están detenidas. Estas personas detenidas están confesando quién les pagó. Estas personas tienen números en sus teléfonos desde los Estados Unidos, y ellos estaban recibiendo instrucciones. pareciera que en este caso, Estados Unidos decidió tomar directamente las riendas de los delincuentes que iban a causar violencia en el país. Porque ahí están los teléfonos hablando, desde Colombia, desde Perú, ahí están los teléfonos hablando, y las confesiones de quienes han sido detenidos, que salieron a destruir monumentos religiosos, históricos, simbólicos. Ante esa situación, y ante este fraude bárbaro, salvaje, inédito, y yo digo salvaje por las matemáticas, si hay algo preciso, es la matemática. Por eso dicen que los dioses hablan por las matemáticas. El presidente Nicolás Maduro tomó una decisión de responsabilidad ante el país, y en el marco de nuestra constitución, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y el presidente se presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia, con un contencioso electoral, para aclarar la situación electoral, generado por este fraude masivo, generado por el ataque cibernético masivo, pero también acudió al Tribunal Supremo de Justicia, para preservar el orden constitucional en Venezuela, proteger los poderes públicos en Venezuela, y salvaguardar lo más sagrado, que es la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano. Y yo voy a leer dos artículos fundamentales que sustentan el recurso presentado por el presidente Nicolás Maduro ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Artículo 297. La jurisdicción contenciosa electoral será ejercida por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determinen la ley. Debe aclararse esta situación. Debe aclararse que estas actas fraudulentas no son el mecanismo oficial del poder electoral venezolano. Que la página web de la ultraderecha venezolana, apoyada directamente desde Washington no es el mecanismo oficial para totalizar y proclamar cargos de elección popular en Venezuela. Sino los poderes públicos en nuestro país, el poder electoral, el poder judicial. Porque aquí lo que estamos viendo más allá de un tema electoral es un golpe de Estado que ha sido contenido por la sabiduría del pueblo venezolano y porque el presidente Nicolás Maduro acudió ante el TCJ en el marco del artículo 333 que dice textualmente esta constitución no perderá su vigencia si dejara de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad todo ciudadano investido como es el caso del presidente Nicolás Maduro jefe de Estado y jefe de gobierno o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Y el presidente Nicolás Maduro acudió para proteger el buen funcionamiento de la institucionalidad de los poderes públicos en Venezuela y para que se aclare ese terrible fraude que cometieron que genera responsabilidad individual personal y que deben responder ante el país y ante la justicia venezolana. El día 2 de agosto el Tribunal Supremo de Justicia citó a los excandidatos presidenciales para iniciar este proceso de investigación referido al 28 de julio. De los 10 candidatos acudieron 9. El candidato de la ultraderecha venezolana que el 20 de junio dijo que no reconocería los resultados que el 27 de julio se suministró directamente una página web para publicar sus resultados que el 28 de julio en el marco del proceso de votación dijo que publicaría sus actas que no reconoció al poder electoral no acudió tampoco al Tribunal Supremo de Justicia desconociendo la investidura de este poder público en Venezuela. Los representantes de los partidos que apoyaron al candidato de la ultraderecha asistieron al día de ayer y dijeron que no tenían ningún acta que consignar. Ahora entienden por qué dije desde el inicio que se ha generado una especie de histeria internacional sobre unas actas que no existen y no pueden existir sino un fraude y que ese fraude ha tenido ampliación por algunas transnacionales de la comunicación y directamente por gobiernos aliados al gobierno de los Estados Unidos que dirigió ese golpe dirigió este golpe en Venezuela lo planificó y lo dirigió ellos saben y nosotros sabemos lo que estaba ocurriendo a las 4 o 5 de la tarde y por eso las caras en el comando de campaña del candidato de la ultraderecha ahí están las imágenes las caras de sufrimiento todos sabían y representantes de organismos internacionales que estaban acá no voy a decir cuáles para no comprometerlos a altas autoridades de otros países que habían venido le reconocieron que el presidente Nicolás Maduro había ganado la elección y ahí se activaron desde Estados Unidos Leopoldo López estaba en Washington Lester Toledo artífice del ataque masivo junto a Elon Musk pretendían detener el proceso de transmisión para que no hubiese resultados e imponer estos resultados fraudulentos desde su página web amparada por Elon Musk por Amazon por Bezos ese era el plan y ustedes recuerdan que nosotros tuvimos una reunión previo al evento electoral y advertimos ustedes lo recuerdan muy bien alertamos que este candidato González Urrutia responsable de la violencia vivida en Venezuela entre el 29 de julio 3 de agosto los fallecidos producto de esa violencia los funcionarios del Estado venezolano agredidos y fallecidos él es responsable junto a su cómplice nosotros advertimos que ellos no iban a reconocer resultados y darían sus propios resultados pongamos las cosas en claridad y también aquí lo hicimos sin transmisión de medios hoy quisimos que estuvieran los medios de comunicación ustedes recuerdan no había medios de comunicación y dijimos no solamente no iban a reconocer los resultados de esta elección sino que alertamos y le dijimos a ustedes alerten a sus capitales que no se atrevan a repetir el triste y bochornoso episodio de Juan Guaidó de estar reconociendo a alguien que no fue electo producto de la voluntad popular del pueblo venezolano eso lo alertamos aquí frente al cuerpo diplomático embajadores de todos los continentes de nuestra América Latina del Caribe de Europa de África de Asia del Medio Oriente esa advertencia la hicimos y dije pónganse la mano en el corazón y vayamos un proceso de reflexión de lo que ha significado esta agresión multiforme contra Venezuela las heridas sociales causadas al pueblo venezolano las heridas económicas contra el cuerpo nacional en Venezuela y las afectaciones que sus países también vivieron producto de este proceso inversionista de los Estados Unidos inversiones de Europa que se perdieron por este proceso irracional de querer desconocer gobiernos legítimos e inventarse fanfarias inventarse falfarias para imponer al extremismo en Venezuela que pueda satisfacer y entregar las amplias riquezas de nuestro país pero principalmente el significado de la identidad histórica que tiene Venezuela desde sus más grandes libertadores Simón Bolívar Antonio José de Sucre Rafael Urdaneta nuestras heroínas nuestros héroes que fueron dejando paso no solamente en nuestro país sino en la historia universal el legado de Bolívar a la declaración universal de los derechos humanos el legado de Bolívar en la construcción de un modelo de bienestar social para los pueblos con justicia con equidad con igualdad social el legado de Bolívar al derecho humanitario de guerra un ser universal que también ha generado mucha envidia en centros hegemónicos y ha traído a la actualidad la contienda histórica del Bolivarianismo contra el Monroísmo y como esa contienda histórica sigue los imperios los centros hegemónicos siguen alimentando una suerte de envidia contra las glorias de Venezuela y le dijimos las puertas de Venezuela están abiertas para el bien para la cooperación y para la amistad y las manos del presidente Nicolás Maduro están tendidos para los países que quieren relaciones de bien de amistad de cooperación y de hermandad pero seremos muy firmes en la defensa de la soberanía de la dignidad de Venezuela y el derecho a la patria y el derecho al futuro muchísimas gracias estimados embajadores y embajadoras bien acabamos de escuchar la intervención de la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez durante esta reunión con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país precisamente presentó al cuerpo diplomático la verdad de Venezuela en el contexto de los múltiples ataques que ha recibido el sistema electoral y mostró pruebas de como la ultraderecha tenía planificado cantar fraude y generar hechos violentos en nuestro país es parte de la información y con ello vamos a retornar el contacto de la vicepresidenta